Lo último que hizo este gobierno en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Luis Abinader y el PRM, acabo de votar en contra de Israel. Desde aquí le decimos al mundo que ese voto no cuenta con el apoyo de la mayoría de los dominicanos, porque la mayoría de los dominicanos estamos del lado de Israel. Levantamos la bandera de Israel y la bandera de Israel juntos. En este día vamos a declarar que somos amigos de Israel, que somos pro-Israel y que apoyaremos a que Israel tenga el derecho a la autodefensa. ¡Gracias!